Y tan bonita que te miras con el pelo suelto, chiquitita, dice Venga, venga Tan bonita que te miras con el pelo suelto que la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que te miras con el pelo suelto que la ve que no suspira Yo se los apuesto, ella me pidió un favor No liso de le comprara, pero de cualquier color, porque lo necesitaba Reniso de le compre, pa' que su pelo amarrara Ella preguntó por qué, solo dos necesitaba El tercero me amarré, para que no me soltara Tan bonita que te miras con el pelo suelto que la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que te miras con el pelo suelto que la ve que no suspira Yo se los apuesto Venga Sabroso, sabroso Y quien apoya a Naomi Ya llegó Naomi, compadre, mira nomás Bachero Otra candidata Y la gente de Naomi Que se vea, que se vea compadre, llegado A ver, algo sensual compadre Y Naomi lo mueve así Y Naomi lo mueve así Venga Y que lo mueve hacia abajo Y que lo mueve hacia el piso Y racataca, tacataca, 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 pum Muévelo, muévelo Venga Y como Anita Y como Anita El paso de Anita El paso de Anita El paso de Anitta, el paso de Anitta Venga, vela mi cumbia Eso, a verlo, a verlo, a verlo Reque, reque, pa, reque, reque, pa Saborcito, saborcito, eso Y el aplauso para Naomi Ode esa es la gente que apoya a Naomi Si hay compadre, como no, si hay Y para que siga zapateándole bonito, compadre Se llama la iguana y dice Eso Pasito bonito, venga Adiós Sistemas, Mendoza Si quieres un marihuana, yo te las voy a agarrar Si quieres un marihuana, yo te las voy a agarrar En el mar de Tijuana, se salen a calentar En el mar de Tijuana, se salen a calentar Uyuyuy, que iguana tan fea, miren como se venea Uyuyuy, que iguana tan loca, miren como abre la boca Uyuyuy, que se suba palo, uyuyuy, que ya se subió Uyuyuy, que busca su cueva, uyuyuy, que ya la encontró Uyuyuy, que se mete en ella, uyuyuy, que ya se metió Eso Venga, venga Pasito, pasito, pasito Eso Y ya con esa me despido, la iguanita se acabó Ya con esa me despido, la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena, como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena, como no me acabe yo Uyuy, que iguana tan fea, miren como se venea Uyuyuy, que iguana tan loca, miren como abre la boca Uyuyuy, que se suba palo, uyuyuy, que ya se subió Uyuyuy, que busca su cueva, uyuyuy, que ya la encontró Uyuyuy, que se mete en ella, uyuyuy, que ya se metió Eso Para las cámaras de pizza el rico Eso Uyuyuy Uyuyuy Se cansaron Uyuyuy Gracias.